Mármoles Villalcor es una empresa joven, dinámica y decidida que apuesta por un mercado de calidad. Realizamos elaborados en mármoles, granitos y piedras naturales. También en cimeras de cocina en Silestone, la superficie ideal que conjuga belleza y resistencia. En Mármoles Villalcor nos diferencia la calidad de nuestros acabados y el servicio a nuestros clientes. Mármoles Villalcor le da vida a tus sueños. Porque tiene mucha gracia. ¡Ese! Porque soy el que tiene dinero, oye. En definitiva, él es el que mueve. El que pone la patria. Y ya te digo que siempre la Sirigota del Lope, la Sirigota del Lope, la gente dice, la Sirigota del Lope, es que es la Sirigota del Lope, porque es nuestra bandera. Es nuestra bandera, la llevamos, la Sirigota se mueve, yo estoy acá con música, está Manolo Corneo, está Don Adolfo y está todo, pero siempre será la Sirigota del Lope. Y además se emociona cuando le cantan y cuando le dicen las cosas esas. ¡Claro! Sí. Si yo te grito y no me escuchas, si yo te grito y no me escuchas, es que tú no oyes. A ti te gusta el folk, a ti te gusta el jazz, a ti te gusta el folk, y a ti te gusta el jazz, como a todo el mundo que le gusta. ¡Claro! La, 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 la Y vuelven a beber Los peces se le río Por ver a Dios nacer Baby Y baby Baby Gracias Como lo prometió Deuda Ahora vamos a dar vino Yo simplemente Antes de marcharnos de aquí Muchísimas gracias por este ratito De verdad que lo hemos pasado maravillosamente Y hemos estado muy a gusto Porque al fin y al cabo hemos estado contando cosas de nosotros Y nos hace mucha ilusión Lo que sí deciros El día 1 de marzo estamos en la plaza de San Antonio De verdad Y es últimamente donde estamos cantando Los sitios que lo estamos diciendo Nos encantaría que estuvierais por allí Que estuvierais arropándonos A las 8 de la tarde El día 1 de marzo en la plaza de San Antonio Ah que estáis aquí Que tenéis aquí la fiesta Ah el desfile de aquí Ah vale ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ha costado el desfile? Ve tú Que tú sabes El del dinero Bueno pues por la televisión Que también como veis Onda Cádiz Lo podéis seguir a través de la televisión Dime El domingo seguramente 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 Seguro por allí ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí Vale vámonos Eso es Salía de la barriga Y toda mi vida llevo Loquito por encontrar Al mío del chubaquero Que durante nueve meses Me la dio a mi mortal De que me vengaría Si por suerte algún día Me lo encuentro cara a cara Voy a dársela de muerte Por todos los cardenales Que el tío Capullo Me hizo en la frente Mi padre lo sorprendí Lo que le colgaba Por si le encontré A que yo buscaba Me fui para darle una piña Y usted no podrá creerlo No se la digo No perdone Porque pobre está Que la perdone No me tire Tirito en el peso Hijo No me tire Tirito en el peso Hijo No me tire Tirito en el peso Hijo Tirito en el peso Tirito en el peso Tirito en el peso Gracias Bueno Lidia Calvo Consejal de Juventud Y Julio Romero de Torres Digo perdón Julio Navarro Consejal de Seguridad Ciudadana Os van a entregar Os van a entregar Un estuche de vino Para que os vayáis Tranquilos Bueno Aquí hay poco que decir hoy En nombre del equipo de gobierno En nombre del pueblo de Bollullo Y de su carnaval Y de todos los carnavaleros Que como veis Son muchos Os queremos dar las gracias Por haber querido estar En vuestra agenda Tan apretada Esta noche con nosotros De verdad que estamos muy agradecidos Ha sido un placer Y como bien sabíamos todos Le pusimos el nombre Conferencia Pero esto ha sido Cualquier cosa Menos una conferencia Estábamos Como te he dicho antes Conferencia Nos daba hasta miedo Conferencia Dios mío Miedo No sabíamos No sabíamos que nombre Ponerle al niño Pero bueno Al final Lo que teníamos garantizado Todos los que hemos venido hoy aquí Era que esto iba a ser un espectáculo Y por ello Os damos las gracias Y además Os queremos entregar Esto es Lo mejor de Bollullo Para lo mejor de Cádiz Pues ya Os vamos a hacer una primicia ¿Vale? Y yo sé que esto lo vais a entender ustedes Os vamos a cantar un cumplecito de este año Pero no decirle a nadie Apagad las cámaras por favor Se llevó Se llevó De la puerta De un puticulo Eso no lo sé yo bien No pues Cantamos los dos Dice No, no, no sentarse No sentarse De pie, de pie De pie Dice Se llevó de la puerta De un puticulo Ese niño de Ortega Cano Con los de madre Eres cosa de un cliente Fíjate tú Espero que conduzca mejor que el padre De eso nada Se estrelló al final Y con los amigos Mira que plan Quemaron el Audi Y el padre dice Que lo quiere ayudar Ponerle un negocio Para que abandone La vida fácil Me parece muy bien Pero por tu madre No se te ocurra Ponerle un taxi Y el estribillo dice Perdona este pregonero Si en algo yo te he ofendido Pero un carnaval les digo Lo que me sale del pergamino Lo que me sale del pergamino Muchas gracias Fuerte abrazo para todos Bueno pues esperamos mañana A las 4 de la tarde En el carnavalito En la coronación ¿Vale? Gracias por ver el pergamino Gracias por ver el pergamino